Sprinkle Sticks Sprinkle Sticks, Sprinkle Sticks Melt the chocolate and dip Put the breadstick in the sprinkle glass Watch the sprinkles whizz around fast Sprinkle Sticks, Sprinkle Sticks Deliciously yummy bite-sized treats Make and share your own chocolate sticks With chocolate sprinkle sticks from John Adams Entra en el laboratorio MCSQUAD Con tus amigas experimentas secretas fórmulas O te las inventas Atrévete, agítalo, llena tu mundo de color Ahora se lleva al laboratorio MCSQUAD Porque lo guay es ser inteligente Y para guardar tus secretos de espía O mensajes ocultos Diario MCSQUAD Make the coolest slime ever It's so easy Pour in powder, glitter, confetti, add water Mix and look Perfect slime You can even add a surprise The effects are amazing A DIY SoSlime Complete Range Globitos mágicos Los hinches y mágicamente se pegan Un, un, unis, unis Lo pones, lo hinchas, añades complementos Y creas con tus unis Universos de fantasía y diversión Un, un, unis, unis Con el chocolate pendecife Vas a flipar Añade chocolate y figuras crearás ¡Cómo mola! En el molde das la forma ¡Qué bien lo pasarás! ¡Choco artista! Y con choco de colores Te quedarán genial ¡Choco pey, choco guay! Podrás saborear Pásate la choco guay Con el chocolate pendecife Lo que mola es cife Lo que mola es cife Con Orbit te convertirás en todo un chef Sigue todos los pasos de las recetas Combine los Orbit de colores Aplástalos, tritura y moldea Es súper divertido Sorprende a tus amigos con tus creaciones Podrás hacer helados, pizza, sushi y mucho más Con Orbit Magic Chef de cife Lo que mola es cife Descubre la fábrica Fábrica de algodón dulce ¡Qué bien lo pasarás! Convirtiendo azúcar en una rica nube Rica nube de algodón Algodón multicolor Y ahora me pongo creativa ¡Qué dulce y divertida es la vida entre algodón de azúcar! Es la fábrica de algodón dulce de cife Lo que mola es cife ¡Qué gran invento! Palomita Nova, maíz, sal y al microondas Fáciles, sabrosas, palomitas Es posible que no repitas Con Palomita Nova de Mediterráneo Con Palomita Nova, marco estilo Con telas, tintas y un poco de hilo Creo moda para chica y chico Y mi armario multiplico Con Palomita Nova de Mediterráneo Juguetes para compartir Lo que mola Introducing Beatles The fun-built building beads Build your design on the template Spray it with water and Wow, they join as one Add some sparkle to your designs For the all-new Glitter Beatles New Glitter Beatles From Carrot Talk Clickies, clickies Llega una nueva moda Crear tus joyas Es lo que más mola Crea accesorios super fashion En un solo click Con clickies ¿Cuántos clickies? Pócelos Es muy fácil, son lo más Clickies, clickies Llega una nueva moda Deja volar tu imaginación con Color Splashers Just use water To splash some color And design your look It's easy And the color is permanent Until you splash it again With the Color Splashers design station Snap, spin and splash The color stays until you want to change it Easily design beautiful jewelry with Color Splashers Color Splashers From Carrot Talk What's quick, fun and cool? Chill Factor Color Blast Slushy Maker Grab a frozen cup from the freezer Pour in your favourite chilled drink Put on the lid And squeeze, squeeze, squeeze In less than a minute You'll have a delicious Frozen Slushy Treat Now that's cool Chill Factor Color Blast Slushy Maker From Carrot Talk Flow Pens, Flow Pens, make a beautiful art Flow Pens, Flow Pens, I can't wait to start Flow Pens Glitter Studio Color and create dazzling decorations Add the glitter and see your creation sparkle Wow! Assemble your shimmering butterfly and display! Flow Pens Glitter Studio From John Adams essen Glitter Studio